Con la finalidad de recaudar recursos para esterilizar a perros que viven en las calles y doblar el número de esterilizaciones para el 2016, el Ayuntamiento de Morelia organizó un partido amistoso con exjugadores profesionales de fútbol de Monarcas Morelia, este 20 de diciembre en la cancha del Venustiano Carranza, con un costo de 30 pesos por persona. Desde luego, ojalá más actores de la sociedad, como hoy los jugadores del equipo Morelia Monarcas, hoy vemos el compromiso de ellos precisamente ante esta sociedad de poder incrementar el número de esterilizaciones. Nosotros desde la parte institucional lo haremos a 1.400 el año que viene. En Morelia diariamente se reciben de 20 a 30 reportes de perros y gatos que se encuentran vagando por las calles y que cada uno de estos animales, como un perro de raza grande, puede llegar a parir entre 8 y 10 perros y una hembra de raza pequeña hasta 5 perros, motivo por el cual crece rápidamente la población de animales que viven en las calles. Nos hemos esterilizado a lo mejor en una campaña de esterilización 20, ¿no? Ok, y de repente te das cuenta que una perrita que estás operando traía 8 cachorros, o 10, de una. Entonces, mientras la gente no se concientice y operen a sus animales, y sobre todo no los dejen en la calle, esto no se va a acabar. Se resaltó que un animal de calle, si no se le da atención necesaria, puede ser portador de enfermedades como la sarna, pulgas y garrapatas. Con información de Oscar Suárez, Informa Cuasar TV.